Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a Universo Tweak. Hoy vamos a ver tres Tweak que son la más de interesantes y ya de paso vamos a ir despidiendo el verano como se merece, aunque Cidia este verano se ha portado muy bien con nosotros. ¿Queréis ver el siguiente vídeo? Pues vamos después de la intro. Bueno amigos, pues el primer Tweet del que os vamos a hablar se llama Colorful KBD, Keyboard. Este Tweet lo podremos encontrar gratuitamente en la repo de Bitboss y este Tweet no tiene configuración ninguna ni crea ningún icono. Este Tweet lo que hace es que cada vez que aparezca nuestro teclado de escritura, sea en la aplicación que sea, aleatoriamente le va a dar un color diferente. Bueno, por mostraros un poco, vamos a ver, por ejemplo, si entramos aquí en las notas, nosotros pulsamos en cualquier sitio para poder escribir y vemos que aleatoriamente nos ha puesto un color. ¿Vale? Bueno, pues si entramos, por ejemplo, como veis, por ejemplo, ahora mismo en el teclado del correo lo tengo en morado, pero yo ahora cuando lo abra, aleatoriamente se va a cambiar de color, si no me equivoco mucho. Y efectivamente, como veis, cambia de color. Cada vez que abra una aplicación va a cambiar de color. Por ejemplo, abrimos, mira, el del Facebook, que como veis tengo el teclado en rojo y la barra de espacio amarilla. Bien, pues yo abro en el Facebook de Universo y veis que se pone rosa y verde. La verdad es que está muy bien, a mí me gusta mucho en el sentido de que... de que como no te da siempre el mismo color del teclado, pues no cansa. Y no tienes que estar tú cambiando el color que tú quieras. Y está muy chulo. Bueno, amigos, el siguiente tweet del que os vamos a hablar se llama Musical. Este tweet lo podremos encontrar en la repo de Bitboss, totalmente gratuito. Nos crea un menú en ajustes en el cual podremos activar y desactivar el tweet. Y básicamente este tweet lo que hace es que nos crea dos botones, no sé si lo veis aquí a los lados, ¿vale? Vamos a ver. En el cual con este botón podremos hacer el aleatorio o el modo normal y con este podremos darle para que nos repita la canción, que nos repita todo el álbum o que repita todas las canciones que tenemos puestas. Ahora vamos a ver este tweet aquí, para que veáis que está en la repo de Bitboss. Lo he tenido que hacer al revés porque no me dejaba accionar la música. Este tweet lo podremos encontrar... No lo ponen tanto en la pantalla del centro de control, perdón, tanto en la pantalla del centro de control como en la pantalla de bloqueo, ¿vale? Aquí tenemos el tweet y ahora vamos a ver el menú que nos crean ajustes para que lo veáis todo también, con el cual podremos habilitar y deshabilitar. Si yo ahora bloqueo el teléfono, ¿vale? Le doy al botón para desbloquearlo. Bueno, ahora no porque no está la música puesta. Pero bueno, vemos como el modo de repetición está aquí. Si la música estuviera sonando, pues se pondría también en la pantalla de bloqueo. De hecho, lo voy a poner aunque se mutee y termino ya con este tweet. Bueno, amigos, y el último tweet del que os vamos a hablar hoy se llama Sound Icons. Este tweet lo podemos encontrar gratuitamente en la repo de Bitboss también. Este tweet nos crea un menú en ajustes en el cual podremos configurar y lo que hace este tweet es que nos crea en el icono de la música, de la aplicación de la música, nos crea un menú en ajustes. Bueno, por así decirlo, como si fuera un ecualizador, ¿vale? Animado. Según está funcionando la música, vemos como se mueve arriba y abajo. Bien. Bueno, este tweet lo podremos habilitar y deshabilitar. Cada vez que hagamos un cambio tendremos que hacer un respring. Y bueno, aquí tenemos una pequeña configuración en la cual podremos darle más velocidad o menos velocidad de animación. Podremos colocar las barras más altas o más bajas, la transparencia. Bien, la primera barra del color. Bien, aquí nos está comentando aquí abajo por defecto que si ponemos el rojo en cero, el verde en 158, en azul 206, nos crea un color específico de barra, ¿vale? Bien, bueno, como tenemos cinco barras, pues podremos colocar nosotros el color que queramos. Yo lo tengo puesto así, que está por defecto, porque bueno, así me valdría. Y bueno, la verdad, no sé si veis las barritas que tiene en el icono donde pone la música. Básicamente, el tweet lo que hace es poner las barras de ese color, nada más que suben y bajan. Y bueno, este tweet solo funciona con la música funcionando. Seguramente se me va a mutear y cuando se mutee, pues no voy a poder despedirme de vosotros. Así que me voy a despedir por anticipado antes de enseñaros lo que hace el tweet. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis de darle un like. Y no os olvidéis de suscribiros al canal para recibir las últimas novedades. Y nada más. Con esto me despido de todos vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!